... Bueno Lore, gracias por recibirnos aquí en Racky, felicitaciones por este complejo. Muchas gracias, para nosotros un gusto recibirlos y a través tuyo a toda la audiencia que es muchísimo. A todos los sandieños, que ya los visitan, ya conocen Racky algunos. Los visitaron muchos, la verdad que nos llenaron de alegría cuando vinieron especialmente a Tucumán a conocer el parque. Y aprovechamos a través tuyo, Sebastián, por supuesto, de invitar a todos los demás que todavía no conocen Racky... ...y no saben que este producto existe a tan pocos kilómetros de Santiago del Estero. Exactamente. Coméntame qué es Racky, cómo nace esta idea. Bueno, Racky, vamos a contarle a la gente, se llama Racky Parque Arbórico, justamente porque... ...porque una de las características importantes que tiene este parque es que está realizado toda la estructura entre los árboles. No con los árboles, porque si hay algo que hemos procurado es cuidar todo lo que hace la parte ecológica de este parque. Son estructuras que están montadas, que son muy seguras, incluso están dotados de materiales de seguridad... ...para cada uno de los jugadores que vienen y está constituido por distintos segmentos. Racky Parque Arbórico Cuando se ha ideado este parque, el fin principal ha sido apuntar un poco a los grupos familiares... ...y a grupos de amigos, cosa que todas las edades tengan un espacio acá para divertirse, para recrearse. Entonces vos tenés el segmento que es lo que nosotros denominamos Racky Kid. El Racky Kid es para los nenes, nenas de 3 años hasta la altura de 1 metro 20. ¿Por qué digo el metro 20 y no una cuestión de edad? Porque después tenemos ya 8 circuitos que uno de los requisitos de seguridad clave que tienen que cumplir es que tengan un metro 20 de altura. Normalmente a los 6-7 años ya los chicos ya tienen ese metro 20 de altura. Entonces le podemos decir que el Racky Kid es un segmento de 3 años hasta 6 años más o menos. Cada uno de los tramos tiene su determinada dificultad. Entonces cada uno de los jugadores va midiendo realmente hasta dónde se animan. Yo siempre defino que el parque es el reconocimiento de los propios límites. Y de pasar al otro segmento, y está constituido justamente por 8 circuitos de 12 tramos cada uno. A partir de los 16 años de edad ya pueden ingresar al segmento de arriba. Cuando digo arriba estamos hablando de que tenés el primer segmento a 2 metros de altura del suelo y después ya a 4 metros de altura en lo que es los circuitos arbóricos. El Racky Kid está al ras del suelo, que después vos vas a tomar las imágenes, les vamos a mostrar a la gente, para que los papás se queden tranquilos. Y además a los papás, qué otra tranquilidad hemos querido darles cuando se ha diseñado este parque. Que tienen una confitería que tiene vista todo el tiempo hacia el parque. Los chicos, sus hijos, están contenidos con los guías, que por eso están capacitados, que son todos profesores de educación física. Y ellos son los que están detrás de cada uno de los chicos. Y los padres pueden acompañar, ya sea jugando, filmando, sacando fotos desde la terraza del bar. Desde la terraza, desde el bar de la confitería, que tenemos toda una parte gastronómica muy desarrollada. Para que la familia también venga a pasar el día, si quisiera. Normalmente los juegos duran tres horas. Pero hay muchas familias que vienen incluso con el mate y no tenemos problema de que compartan incluso con su mate, más allá del servicio que nosotros ofrecemos, para que justamente vivan eso, un día familiar. Y más si son de Santiago del Estero, que vienen solamente al parque, por supuesto, que para nosotros va a ser un placer que se pasen todo el día en este parque. Y después que salís, Sebastián, de esos circuitos, tenemos lo que se llama la tirolesa y la palestra. La palestra es una de las más altas que tenemos en el norte, que tiene 12 metros de altura y tiene tres caras de dificultad. Las caras son, a medida que uno va escalando, va pasando a la otra cara que se va animando el jugador a escalar. Y después tenemos el segmento de tirolesa, que son 2.200 metros lineales para recorrer, que abarca absolutamente todo el parque. Este parque tiene 5.000 metros cuadrados. Entonces, dentro de esos 5.000 tenemos lo que es la parte de confitería, la parte de los juegos arbóricos y también tenemos un salón de usos múltiples. ¿Qué te permite ese salón? Que muchas de las personas quieren tener una reunión empresarial, capacitaciones, coaching, que tanto está de moda hoy por hoy. O un cumpleaños, ¿por qué no? O un cumpleaños, por supuesto, casamiento, cumpleaños de 15. La verdad es que hay montaje de la ciudad, que es un cumpleaños de la ciudad, un montón de eventos que la gente quiere estar, ¿en dónde? En uno de los mejores lugares naturales que tiene Tucumán, específicamente en Yerba Buena. Nosotros que estamos situados en medio de la Yunga, camino al corte, al cerro San Javier, entonces es un paso obligado para que uno haga toda la parte del circuito de Yunga y también darle al norte grande un lugar y un espacio turístico que sea muy importante para compartir con amigos, con familia y muchas veces los eventos de turismo deportivo, que Tucumán es uno junto con Santiago del Este, el eje de la parte deportiva. Montabay, parapente, rugby, bueno, ustedes nos han llevado el fútbol con ustedes del estadio. El rugby también, ahora van los pumas a Santiago. Ah, van los pumas, pero gracias a Dios tenemos tanta hermandad Santiago de Tucumán. Exacto, estamos cerca. Y compartimos. Exactamente. ¿Qué? ¿También jugaron? Sí. Sí. Y bailamos los calentos de la campaña. ¡Guau! ¡Estabular! Bueno, ¿qué les pareció, Jackie? Muy bien. Muy linda. ¿Qué les gustó del complejo? Me encantó la tirolesa. Y el muro de esta boda. Sí. Y los huecos. Y los huecos. Y los huecos. Sí, verdad. ¿Qué? Ni se siente. Y los huecos. Y los huecos. ¿Qué? Y los huecos. Y los huecos. y uno casi me caía. En uno también porque me puse en una rama y la rama me sorprendió. Y yo casi me caía porque estaba ahí, estaba pasando por el cable. Pise, mi pie piso mal y casi me cayó. Pero después constró el cielo. Ya me encantó. En ningún lugar fue fácil, en ningún lugar fue en total difícil para mí porque había venido como muchas veces acá. ¿Qué le dirían a los niños como ustedes? ¿Que vengan a Sachi? Sí, está re bueno el lugar para que vengan a disfrutar. Está re bueno para... Disfrutar en la tarde. Y tomar acá. Esto sale para los chicos de Santiago del Estero, si le digan, bueno, los niños de Santiago que vengan a estar aquí al lugar, digan eso. Permítenlos. Los niños de Santiago que vengan a aprovechar, los de todos los países que vengan a disfrutar. Sí, es el Raki, acá en Tucumán, que es re divertido y puedes pasar la tarde acá. ¡Gracias! 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 Soy Roger Mediane, Intendente de la Ciudad de la Banda. Conozco al municipio plenamente porque desde hace 37 años trabajo al servicio de los bandeños y estoy orgulloso de mi ciudad. Estoy convencido que unidos continuaremos siendo pioneros en la educación municipal, en la salud gratuita y en la generación de microemprendimientos. Y seguiré trabajando por la banda que nos merecemos, para que el futuro nos llene de logro y de bienestar a todos y todas. Proger Mediane, Intendente de la Ciudad 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 de la Ci Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a Sunstar Cinemas. Gracias por elegir a Sunstar Cinemas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!